Son 18 los oficiales que resultaron heridos, mientras resguardaban la seguridad en la marcha de la sociedad civil. Dos comisionados están en la unidad de cuidados intensivos del hospital Carlos Roberto Buembes. La jefa de la policía, Minta Grandera, detalló que el plan fue un éxito, pero lamentó que varios de sus oficiales resultaran lesionados. Por lo tanto, si nosotros la marcha de hoy dejamos acercarla a más de 100 metros, era una irresponsabilidad de parte nuestra. Lo hicimos con criterios estrictamente policiales y con el único objetivo de garantizar la seguridad, tanto de los que marchaban de una parte como de los que marchaban de la otra y de las personas que estaban en la vía cercana a donde se estaban dando las dos actividades. Tenemos a los dos pacientes que fueron traídos de emergencia. En el caso de don Marcial, sufrió un trauma cráneo encefálico por un mortero. Y igual de don Santos, también fue un trauma craneal contuso secundario a pedrada. En el caso de él, sufrió heridas traumáticas, aproximadamente dos centímetros, que requirió puntada. La comisionada mayor aclaró que el uso de las fuerzas jamás se aplicó. Nosotros hubiésemos podido tirar dos bombas de gases y en cinco minutos hubiéramos resuelto. No tendríamos los 18 lesionados que tenemos aquí. Sin embargo, quisimos ser responsables. Quisimos demostrarle al pueblo que esta policía no es una policía represora. Para impedir disturbios, la policía desplegó a más de 11.000 efectivos, pero no fue obstáculo para que varios sujetos que portaban como arma el asta de la bandera nacional agredieran a Marta Irias y a Nery Portobal. Ellos andaban con su bandera, la bandera de Nicaragua, pues, con su marcha aparentemente cívica porque con esos palos que andaban eran tubos los que andaban en el asta de la bandera y con eso también ellos nos tiraban a nosotras. Algunos comieron en la cabeza, también le golpearon. Que ellos lo que esperaban de nosotros es que a nosotros los agrediéramos y fue lo contrario. Pues ellos empezaron a agredirnos, a decirnos vascosidades y a tirar golpes y palos y sangranadas. La policía detuvo a varios sujetos que pretendían pasar la cadena humana que era conformada por mujeres. En carretera a Masaya fue el escenario de la alteración. Cabe destacar que los miembros de esta agrupación pretendían violar los acuerdos que el viernes se finiquitaron para llevar a cabo la marcha. Para Crónica TN8, Oscar Morales.